bueno pues continuamos con el siguiente vídeo donde las chicas van a a delectarlos con que? con ala rojo? no se que van a hacer ahorita bueno pues amigos vamos a agregar un ajo porque como siempre el ajo tiene que estar lo primero? lo primero? si, la mancha de mostaza, agregar mostaza de una vez ahí la mostaza, toda, tríatele toda, sin miedo, si que sin miedo bueno pues ahí esta la chica preparando ya la aquí están las rayitas que tienen que estar más allá para sembrar con sonés? eso se pega pero se chusquea y a veces porque yo solo una vez así me llegaron las matas y en bolitas me llegaron las matas para venir con el calor a me acercar vaya a mi el agua vaya lo echamos ya pero no tiene de dentro de una sobra no lo pueden le echamos ya la hasta el perejil que me pegó así le dio el gran a mi se me dice que ella no se lo echa miren pues ahí esta Fatima echando ya las mollejas esta echando las mollejas eh bueno allá echamos lo que es la molleja lo vamos a tapar para que que hermos que hermos yo se cocine bien verdad que porque las mollejas a veces son dudas si si pero si tienes juego chichilidad cine no pues hoy no voy a estar si soplando como caldillo caballo como ven bueno como ven pues aquí se lo hago ajá ahi esta a su lado ok bueno como ven pues aquí se lo hago un dado si esta fringando ya no y el detalle esta que lo tiene agua se lo lleno de agua y va así entendí la pollera se nos lleno de agua y miren allá en la pollera se me lleno de agua y ahí esta que me toca sacar los pollos si miren como esta fracasadas las misiones bueno pues aquí esta la chica mira si asi asi y picado no asi si le vamos a agregar cebolla ahi estan echando los preparativos la fátima con todo la fátima si eso eso dijo el godón eso dijo el godón eso dijo el godón si si a la cebolla tambien si las dejamos bien bueno pues como ven estas chicas las estan haciendo un almuerzo rico para todos los suscriptores que tengan suscritos pues si quieren quieren darle una este mandar algo pues allí para para que estas chicas les hagan un almuerzo o no se yo algo que les guste que tal este menchugo lo hablamos primero ajá vos fátima espero que les guste y que muchas bendiciones y que dios los bendiga donde quiera que anden y espero que les guste de modo a nosotras ah ah carmen asi es asi es pues si tal vez les guste a los suscriptores como somos nosotros dejamos algo nervioso estamos todavía nerviosos asi yo los bendiga y los cuido donde ande hay mas con estos tormentos que estan caedos y no estan trabajando si cabrón yo los cuido a todos y todos así tienen bendiciones a todos ellos a todos ellos a van y es que me chivolo por algo como nerviosa a las amigas tambien verdad si tambien a las amigas suscriptoras que estan yo las perdí y las cuiden en esto esta pasando bueno que vino de vuelta el aguaje va a decir ya le vino otra alegre que estaba saliendo al sol si hombre nosotros estabamos alegres ya pero fracasadas las misiones estabamos contentas que ya habia salido al sol pero a mi amiga esta de vuelta si se volvio a venir el agua si se volvio a venir tuve cuanto que ya pilata verdad vas a ver ya tiene como un brillo esta llueve no? si pero llueve calmada nena si gracias a dios que todavia esto quiere se me ha pasado bueno pues continuamos aqui que le va a agregar las papitas Carmen Aquí ya está hirviendo Ahorita que le voy a echar las patas Va a quedar rico Vamos a darle a probar Si amigos ahí ya ven Ya oyeron a Carmencita Les va a dar ahí para que pruebe Ahí pues ya le puede agregar Lo que es ya el consomé Dos Uno porque no sabemos Es de probarlo después Y Fátima puede hacer el arroz Ustedes van a cargar de hacer el arroz Y el aceite Ahí está el aceite Todavía dudan de vos Viajate Como yo la miro así Que cocine Que no cocine Yo es el que te dije Si puedo porque mi mami me ha enseñado Puedes tortillar Echar pupusa Pupusa no puede Yo puedo dejar pupusa Sopla en el juego Tápelo para que no le vaya a quedar basura donde lo sopla Sopla en el juego No las quieren a las hormigas bueno haremos una media pausa bueno pues continuemos aquí ya las chicas van a agregar lo que es la salsita ranchera porque está lo mejor ya ya lo vean lo echa adentro? no lo va a echar afuera déjeme un poquito ya ahora ven déjeme un poquito ya no traigo ya no ya no ahorita vamos a probar como yo la siento buena pero ni la carmen le dijo así pues no y miren yo ni la soplé de un solo así le dije bueno pues vamos a esperar un momento verdad que solo herva lo sacamos y luego vamos a poner lo que es el arroz así es bueno pues aquí estamos ya donde ya las chicas terminaron de cocinar Fátima hacer que es el de ya carmencita hombre ahí hace ahí hacia un lado dijo aquella pues sí mira allá hacía como hacía pollito con prado va a querer vaya pues entonces ahí van a sí aquí ahorita vamos a mostrar el platillo sí a sacar pues sí la comida que ya estuvo bueno pues ahí Fátima goza es que es como está algo nervioso sí vamos a ver la mujer ahorita aquí vamos a sacar para que vean que nosotros es muy buena cocinera así es que me queda viendo ya ha comido usted y otra plata solo eso ahorita ese le vamos a mostrar a los amigos para que vean como quedó para que vean que quedó bien rico rico es mira la pata que no me queda viendo ya no sé por qué él le da me queda viendo pues sí como usted está riendo mucho sí y uno aprovechando aquí está ya listo ya va a querer amor dice va a querer amor bueno y entonces amigos ahí para cómo se llama unas palabritas para los amigos ahí muchas bendiciones y que Dios los bendiga y espero que compartan los videos a sus amigos y que se suscriban y muchas bendiciones solamente solamente y usted Carmen sí así es que pues sí que se suscriban los que no están suscritos y sí que 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 se suscriban no es que sí que los videos los consellen a sus amigos que los compartan para que sí que se suscriban nuevamente a algunos que no están suscritos y que vean los anuncios completos y que vean los anuncios y que que Dios bendiga a todas las suscriptoras y suscriptores que están en sus trabajos bendiciones para todos bueno pues amigos bendiciones y a todos y a todas bendiciones